Música Hola, bienvenidos a Moshpi El día de hoy les voy a hablar de lo que pasó el sábado 25 de enero en el Gato Calavera en el evento que se llamó Fuerza Guerrera La banda encargada de abrir el evento fue Atomic A-Boom que presentan un estilo de thrash bastante directo con rolas cortas, concisas y poderosas Les recomiendo que estén al pendiente, es una banda relativamente nueva estén al pendiente de ellos, síganlos cuando vayan a tocar si pueden vayan a verlos, dan un show bastante energético Música Después la segunda banda fueron los poblanos de Néfila y que es una de las razones por las cuales les recomiendo siempre ir a los eventos y checar a todas las bandas Ellos sin duda fueron una gran sorpresa ya que no los había escuchado antes y traen un estilo de metal instrumental bastante fresco con ese elemento como de peligro que está a punto de salirse de control que de repente ya falta mucho en la música de hoy que está como todo muy controlado ellos traen ese elemento de peligro chequenlos, este, metal instrumental de primer nivel tristemente no han grabado todavía material pero estén al pendientes que parece que este año por fin van a poder grabar Música 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 La tercera banda en presentarse fue Human Spiral los cuales a pesar de los problemas técnicos con el sonido sobre todo con el bajo se sobrepusieron y dieron un excelente show mostrando que cada vez están más macizos como banda siguen mejorando, suenan más amarrados ellos también tienen una propuesta de metal instrumental pero es más basada en progresiones y estructuras que en el tecnicismo o virtuosismo de los integrantes todo lo enfocan en servicio a la canción y presentaron por ahí una rola nueva de lo que será su segundo material estén al pendientes de ese nuevo material cuando salga vale la pena checar a Human Spiral Música 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 La cuarta banda que se presentó fue uno de los también poblanos de Cold River Bandits que tienen un estilo muy particular de metal vamos a decirle progresivo pero muy interesante por ejemplo su trabajo de armonía en las dos guitarras la manera en la que estructuran las canciones es un sonido bastante particular y peculiar les recomiendo mucho que los chequen, escuchenlos grabamos la canción de Cluster tocaron material de sus dos EPs que tienen hasta el momento y pues ya nos dejaron con ganas de nueva música esperemos que pronto vuelvan a venir para poderlos escuchar nuevamente Música Música Y el evento lo cerró Demoniac Sound Maker que dividió su set en dos partes la primera basada en el disco Professional Self Destruction y en la segunda presentaron material nuevo incluyendo el estreno de esta rola que fue la que le dio el título al evento Fuerza Guerrera que es ya una versión como más condensada de lo que hacían ellos como más enfocada y directa tuvo muy buena respuesta la gente la nueva rola bueno en general los tres nuevos temas que presentaron y pues estén al pendientes ahora que ya sigan trabajando este nuevo material para el 2020 y pues bueno eso es todo por hoy ojalá les guste este tipo de reseñas comentenos suscríbanse al canal vean los videos de las bandas y nos vemos para el próximo evento Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!